Pero en cada iglesia tenemos doctrina. Muchas veces en la organización, denominaciones, ellos tienen un credo. Y ellos no se salen de ese credo. Este es nuestro credo. No importa lo que piense el ministro, él tiene que predicar ese credo, por cuanto él está en la denominación. Y aquí nosotros no tenemos ningún credo, sino a Cristo. Ese es el credo. Y ninguna ley, sino amor. Ningún libro, sino la Biblia. Y Cristo es la cabeza. Y la Biblia es nuestro libro de texto. El mundo es mi parroquia. Por eso me gusta, me gusta simplemente predicar como me siento, dirigido a predicar. Y justamente de la manera como yo lo veo.